¡Suscríbete al canal! Pues claro, más vale que la tires. He dicho que durmieras en el sofá, pero tú nunca escuchas. Me dijiste en la cama. Dijiste que ibas a hacerme la cama. Madre mía, no hay quien te aguante. Bien, aquí estamos. Ya podrías estar durmiendo y descansando, pero no, aquí estás. ¿Y sabes por qué? Porque eres cerca como una mula. Gracias, Ozan. Buenas noches. Mira que decirme que duerma en esa cama. Sí, voy a tirar esa cama. La voy a tirar. ¿Contenta? ¿Tú te has bañado en perfume o qué? ¿Te has pasado? Me estoy ahogando. ¿Y qué quieres que haga? Huele todo a humo. Mi habitación, mi ropa... Tengo que esconder ese olor con algo. Oye, cuando te pille te voy a matar. Por cierto, ¿cómo estás? Ya no tienes fiebre, ¿verdad? Estoy bien, ya no tengo fiebre. Ya te lo he dicho. Pues dímelo otra vez. ¿Qué problema hay? Veo que estás mejor. Ozan, te cuido muy bien ayer, ¿eh? No te pongas en ese plan. Todavía estoy enfadada con él. Madre mía, cómo es tan descarado. Tú duermes en mi cama y yo en el sofá. ¿Cómo Narices puede proponerme una cosa así? Se me olvidaba contarte algo. Ozan intentó ir al médico con Chala para que la examinaran, pero no entraron en la clínica. Ozan dijo que se inventó una excusa. Claro que no fue. Porque van las que están embarazadas. A saber qué sucedió en el barco aquella noche. Yo no creo que pasara nada de nada entre ellos. Es verdad. Chala es una mentirosa compulsiva. Oculta muchas cosas. Pero al final se sabrá todo. Voy a estar vigilándola a cada paso que dé. Te aseguro que así lo haré. Mi chica. Oye, por cierto, ¿cómo está tu madre? Ay, no me puedo imaginar a mi querida Menexe y a la loca de Sunrut, Esra. Ay, sí, no, procuro no pensar en ello. Se las apañarán. No quiero ni siquiera entrar en ese tema. Déjame echarle un vistazo a ese caviar. Toma, cariño. Gracias, mami. ¿Habías visto caviar alguna vez? Lo había comido aquí antes. Sunrut, ya casi no quedan tomates. Y también nos hemos quedado sin pan. Anda, que ya no queda. Pero cuanto pan comes, mujer, veo que tienes un gran apetito. Ya te has comido dos parras. No puede contenerse. Lo normal es comerse una o dos rebanadas, no la panadería entera. En esta casa somos gente de bien. Hay que comer lentamente. Mira, Sunrut, tendrías que comprar los tomates en otro sitio. Estos no son buenos. Están muy verdes por dentro. Ah, lo que quieras. ¿Qué ganas de agarrarte de ese bote? Señora Sunrut, se ha acabado. Deberíamos pedir por la app que nos trajeran una salsa más natural. De esas ecológicas. ¿Qué os parece? Por supuesto, cómo no. Cómo no se me había ocurrido. ¿Tiene alguna otra petición, mi señor, algo más que se le antoje? Tampoco hace falta que se lo tome así, para nada. Le he enviado un mensaje a Liv. Volverá pronto de la universidad, después seguirá estudiando. Ya he preparado los caballos y les he mandado tarea a los esclavos. ¿Quiere que haga algo más? No, si te preocupes, todo está bien, perfecto. Oh, come todo lo que quieras, disfruta. No volverás a comer nada igual. Ya, gracias. No puedo más. No puedo aguantarlo más, Liv. Ay, por favor, sálvame de estos pobres hombres. Qué bueno. Ay, no quiero que sigan viviendo en esta casa, Liv. ¿Pero por qué les has puesto esa comida, eh? Ellos no tienen la finura para apreciarla. ¿Es que no ves que es como tirarla a la basura? Cielo. No me digas que te han andado a comprar pan. Ojalá fuera ciega para no tener que presenciar este momento. Ay, hija mía, los Corfali no vamos al supermercado. El supermercado viene a los Corfali. Espero que no hayas dejado nada de ver en la tienda. No, mamá. El corazón me hace ta-ta-ta. ¿No ves? ¿Tú has visto cómo han dejado la casa? Es una vergüenza, una vergüenza. Mamá, escucha, son nuestros invitados. ¿Pero hija? La casa de esta gente se quemó. Y es culpa mía, yo no comé su casa. No los aguanto. Qué insensible. De eso nada. Ellos sí lo son. ¿Tú has visto cómo comen? Parecen animales. ¿Sabes cómo han dejado la casa? Pues la ordenaré yo misma. Voy a cortar el pan. Vente. Toma esto, sirveme un poco de té también. ¿Qué va? Esto es un derroche de sabores. Es que no estás acostumbrado a estas cosas. Ya había comido aquí antes. Oye, pelapatatas, ¿cuándo va Yemil a tu casa? Habló esta mañana. Sí, hablaron por la mañana. Y resulta que Yemil... Bueno, resulta que la mujer de Yemil dio luz hoy mismo. Sí. Fue de repente, rapidísimo. Y como su mujer está en el hospital, no ha podido venir esta mañana. Dijo que vendría otro día. De acuerdo, entonces vamos a llamar a otro pintor. Hay que darse prisa. Imposible. No podemos llamar a otro Yemil. Es como de la familia. Además, es el mejor que hay. Yemil pinta como Los Ángeles. No podemos dejar que pinte otro. Tiene que ser... Es que no hay otro pintor bueno en todo Estambul. Tiene que ser Yemil. Ya nos venía a pintar su padre. Por supuesto. Tenemos un vínculo emocional con Yemil. Si Yemil no viene a pintar nuestra casa, no podremos volver allí. Solo la puede pintar él. Sí, no puede ser de otra manera. Yemil ya nos conoce. Ah, y... Como Los Ángeles. Estoy dispuesta. Estoy preparada para devolver mis tarjetas. No los quiero en casa. No, 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 no. Mamá, ten paciencia. Te estás precipitando. Aguanta un poco. No, no, no. Se irán en dos días. En dos días. Todo va bien por ahora. Ya estamos comenzando a recuperarnos. Todos los clientes que perdimos han regresado. También los que no lo veían tan claro. Sale según lo planeado. Muy bien, Musa. Chinner. ¿Qué? ¿Cómo está tu padre? Bien. Está bien. Me refiero a si se encuentra mejor. ¿Por qué me preguntas eso? No, por nada. Es que Chala me dijo ayer que tenía la tensión muy alta. Sí. Sí, claro. Nos asustamos un poco, por supuesto, porque le subió mucho la tensión. Pero al final solo fue un susto. Entiendo. Que se mejore. Gracias. Oye, tío. ¿Por qué le has preguntado eso del señor Arif? ¿Le pasa algo? No, no. Lo que le he preguntado es otra cosa. Chinner también miente. Todavía no sé por qué. Pero lo averiguaré. Lo averiguaré. ¿Qué quieres ahora? Estoy ocupada. Chala, ¿no crees que ya va siendo hora de que nosotros tengamos una charla larga y tendida? Mert, ¿qué quieres? Suéltalo de una vez. No, por teléfono no será. Tenemos que hablar cara a cara. No tengo ganas de verte la cara. Es que es tan difícil que lo entiendas. Chala, creo que no lo entiendes todavía, la verdad. No te lo estoy pidiendo. ¿Qué prefieres que haga? ¿Me paso por tu despacho o por qué? Yo no tengo ningún problema en aparecer por allí. No, está bien, está bien. De acuerdo, Mert. Vamos a vernos. En el restaurante a las dos. No, allí no. Nos vemos en el parque donde la última vez. De acuerdo, nos vemos allí. Señora Chala. Cancela mi reunión de las dos. Tengo que salir. Dijo que era importante y que no podía posponerla bajo ningún concepto. Me ha surgido un compromiso y ahora tengo que cancelarla. Hazlo ya y punto. Por supuesto, señora Chala. ¿Por qué le dijiste ayer a Osan que papá estaba enfermo? ¿Cómo te has enterado de eso? Chala, te estoy preguntando por qué le mentiste a Osan. ¡Habla! Por favor. Porque no me quedó otra opción. Chinar, déjame pasar. Tengo que irme. No. No saldremos de esta habitación hasta que me digas qué es lo que me estás ocultando. Quiero saberlo todo. ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Qué te he hecho? Sabes que no me conviene estresarme, ¿verdad? Chala. Chala, mírame. Estoy aquí. Cuéntamelo. No me voy a enfadar. Eran, creo que estos dos tienen que ir en diferentes sitios. Eran, dime. La señora Chala cancela la reunión de las dos. Está todo preparado. Los clientes van a llegar en cualquier momento. No te preocupes. Ya he informado a los clientes y están al tanto. Está bien. Bueno, ya nos dirás cuándo se vuelve a programar la reunión. Claro que sí. Con lo bien que lo llevábamos. ¿Y ahora qué hacemos? Lo teníamos todo listo. Vamos a repasarlo de todas formas. Esra, ¿a dónde vas? Tengo que ocuparme de un asunto urgente. Volveré cuando termine. Está bien. Chinar, ¿a dónde vas? No vas a decir nada. Chinar, dime algo, por favor. Señor Chinar, señor, ¿han llegado los archivos? Ahora no. Coray, luego. Por fin. Ay, Yalchín, ¿por qué no se nos ocurrió esto antes? Menuda vidorra nos estamos pegando a mesa puesta sin tener que mover ni un dedo. Sin preocupaciones. Esto es un sueño. Así es, amor mío, así es. Estamos llevando una vida de ricachones. Deberíamos quedarnos el mayor tiempo posible. Hasta que la volvamos loca. Que la bruja de Sumrú sufra por todo lo que nos ha hecho. ¿Puedes contar con eso? Claro que sí. Oh, por cierto, ¿has llamado al final a Yami? No, de ninguna manera, no pienso. He vaciado todos los estantes de la tienda. Creo que va a haber una gran escasez de comida en el barrio esta semana. Solo comen. Siempre tienen hambre. ¿Cómo es posible? Será porque son pobres y no comen manjares. ¿Mis ojos me engañan? Oh, ese de ahí es Yemil. Yemil, Yemil, ¿cómo estás, hijo? Estoy bien. ¿Has terminado ya la casa de Menekse? Tienes que acabarla hoy, ¿eh? ¿Eh? Por favor, acábala, términala ya. Te daré una paga extra si la terminas ya. No entiendo. ¿Se refiere al restaurante? No, ¿qué va? Me refiero a la casa de Menekse. No me han dicho que vaya a pintar nada. ¿Cómo que no? Ay, tuviste a tu hijo ayer. Ay, que te salga bueno, claro. No pudiste empezar y lo harás hoy. ¿De qué hablas? Y ni siquiera estoy casado. ¿Qué bebé? Que ni siquiera estás casado. Vente conmigo. Hola, chicos. Hola, hijo. Escuchadme los dos un momento, por favor. Estaba pensando en cómo hemos convertido a un chico soltero en padre de familia. La gente debería tenernos miedos. Somos una familia muy extraña. Muy malos. Anda, Yemil. Se nos ha terminado el chollo. Se acabó la diversión. Dámelas. ¿El qué? Las llaves. ¿De qué llaves hablas? Las llaves de tu casa, que se me cansa el brazo. Vamos. Ah, las llaves de mi casa. ¿Quieres que te demos las llaves de la casa? Ya lo entiendo. Pero mira, es que no podemos. No, no podemos. No podemos darte las llaves. No podemos. ¿Y por qué? Bueno, verás, es que resulta que... ¿Qué pasa? Bueno, creo que es mejor que le digamos la verdad a Sunrud. Sí, bueno. Es que... ¿Qué? Verá, ha pasado algo y tiene que ver con las llaves. Yo, nosotros las hemos perdido. Las hemos buscado por todas partes, pero no las encontramos. Menexe, dámelas. No me hagas venir a registrar el restaurante. Soy capaz de venir con la policía si es necesario. ¿A la policía? Toma, hijo. Ve a pintar esa casa de pobres ahora mismo. Termínalo hoy. Tiene que ser hoy. Vamos, dad risa. Está bien. Pero habrás he visto. ¿Con quién os creéis que estáis jugando, listillos? Yo soy la sultana Sunrud Corfal y con esta leona no puede nadie. Encima de que os invito a mi casa. ¿Quién os creéis que sois, eh? Más os vale andaros con ojo conmigo. ¿Entendido? Hola, Chala. Hola, Mert. No me quedaré mucho tiempo. ¿Cuánto quieres para salir de mi vida por completo? Dime, ¿cuánto quieres? Chala, creo que no lo entiendes. Yo lo quiero todo. A ti lo primero. No pienso seguir escuchando tantas estupideces. ¿De verdad pensaste que podrías ocultarme esto para siempre? ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué voy a ser, papá? ¿Cuándo ibas a contármelo? Chinar me lo ha contado. Me he enterado por tu hermano de tu embarazo. ¿De verdad pensabas que no me iba a enterar de una cosa así, Chala? ¿Puedo saber cuándo has hablado con él? ¿Cuándo hemos hablado? ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Estás embarazada? Y no me vengas con que es Dios San porque sé perfectamente que solo te has acostado conmigo. Pero San no lo sabe. Le mentí para que no siguiera adelante con el divorcio. Ni siquiera estoy embarazada. No me lo creo. ¿Por qué ibas a mentirle a tu hermano? Porque tuve que hacerlo, Ben. Chala. ¿Sabes que a mí no puedes engañarme, ¿verdad? Y menos en algo así. Escucha, si juegas conmigo. Tienes las de perder. Mert, ¿cuánto dinero quieres para salir de mi vida? Te lo daré. ¿Vale? ¿Suficiente? ¿Es esto suficiente para sacarte de mi vida? No lo es, Chala. Nada es suficiente. Lo quiero todo, Chala. Todo. Y más te vale no mentirme, porque me enteraré tarde o temprano. Mira, escúchame bien. Estoy harta de ti y de tus amenazas. Reconsidera mi oferta, porque no voy a ofrecerte nada mejor. Pasa. Señor Osan, la señora Chala ha cancelado la reunión de las dos. La señora Julia quiere verle, porque no localiza a la señora Chala. ¿Por qué ha cancelado la reunión? Por lo visto, le había surgido algo. Entendido, Pinar. Hablaré con Julia. Está bien, señora San. ¿Qué pasa, Osan? ¿Dónde estás? Necesitaba salir a tomar el aire. Pero hoy tenías una reunión importante. Ah, vaya, me olvidé por completo de la reunión. Tú misma has cancelado la reunión. Chala, ¿qué pasa? No pasa nada, de verdad. Voy para allá, te veo dentro de un rato. Bien, aquí te espero. No pasa nada, de verdad. No pasa nada, de verdad. No pasa nada, de verdad. No podía ir al médico con Osan Por eso me inventé Que papá se había puesto enfermo ¿Por qué, Chala? ¿Por qué no podías ir con Osan? Porque tenía miedo De que se enterara, China ¿Miedo a que se enterara de qué, Chala? ¿Qué es lo que estás ocultando? Dime Es que el bebé no es de Osan ¿Cómo? Dime de quién es Es de Mert ¿Qué pasa, papá? Chinar No he podido hablar con Chala ¿Está bien? Está bien, papá Tenía una reunión ¿Pasa algo? Nada Quería saber cómo estaba Y no puedo localizarla No pierdas de vista a Chala Ni un momento Ahora nos necesita más que nunca Saldremos de esto juntos Claro, papá Te dejo ahora Tengo que hablar con Osan ¿De acuerdo? ¿Pero qué más tienes que hablar con Osan? Tengo algo que decirle Y a ti también Pero antes hablaré con él Bienvenida, señora Chala ¿Señora Chala, se encuentra bien? Estoy bien Te dejo Tengo lugar Tengo lugar Te Peter Me Chala Chala, ¿estás bien? Estoy bien, se me pasará pronto Pero Chala, no estás bien No pasa nada, de verdad Chala, tienes que ir al hospital ¡Taxi! ¡Espere, taxi! Vamos, te llevaré al hospital Descubrándame tu bolso Muy bien, despacio, camina despacio Llévenos al hospital más cercano De acuerdo Con cuidado, despacioso Que aproveche Bueno, ya he pintado la casa Está estupenda Ha quedado genial Exactamente igual que antes Ahora se respira un aire nuevo en la casa Casi me alegro de lo del incendio Los vapores de la pintura le han afectado Sí, me alegro de que hayas pintado la casa Pero... Dime, ¿qué pasa con los muebles, hijo? La casa está vacía ¿Dónde vamos a sentarnos? ¿Sobre un cactus? Papá, papá, no te preocupes He hablado con Shamil Y me ha dicho que nos va a traer algunos muebles Ah, pero son muebles usados Nunca hemos usado los muebles de otra persona No me hace ninguna gracia Pero, mamá, ¿por qué te espanta tanto usar los muebles de otra persona? Por favor Son muebles de segunda mano Está de moda Cuenta una historia Es lo que se lleva El estilo retro o vintage Muebles con encanto Chatarra ¿Qué? A eso se le llama chatarra también Nos vamos a gastar el poco dinero que nos queda en esa porquería ¿Qué parte de lo tengo todo controlado no entiendes, mamá? Está todo arreglado con Shamil Lo pagaremos a plazo Entonces ya te has encargado tú de todo, ¿verdad? Pues sí Nunca le hemos debido dinero a Shamil A ver, ¿qué pasa? No me hago responsable Yo tengo mucha amistad con Shamil Lo conozco bien No te preocupes Podemos fiarnos de él No pasará nada Esa amistad tan especial que tienen Es porque es su corredor de apuestas ¿Qué tiene de malo? ¿Qué pasa? Por fin Mi casa vuelve a ser un palacio ahora que los pobres se han marchado ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis pintado ya o no? ¿Eh? Me alegro El problema es que no tenéis sillas, ni mesas, ni sofás, ni nada ¿Qué haréis? ¿Dónde vais a dormir? No tenéis donde caeros muertos Vuestro nivel de pobreza no deja de... Para nada He hablado con Shamil y nos va a traer muebles ¿Por qué se lo dices? ¿Tú eres tonto o qué? Pero es verdad, me he ocupado ¿Quién? Mi amigo Shamil ¿Samil dices? Sus muebles tienen pulgas Os llenará la casa de bichos Habrá una pandemia en el barrio La plaga de los Sertán ¡Qué vergüenza vais a pasar! La gente que venga al restaurante va a coger pulgas Me alegro Así no te acercarás a nosotros y no tendré que aguantarte Ay, pero qué día tan maravilloso Lo sentís, ¿verdad? Yo sigo siendo rica y vosotros cada vez sois más pobres En la vida todo es equilibrio Toma, coge esto ¡Para quieta! El estilo se llama vintage 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 ¿Cualquier rica mató? Osan, ¿puedo pasar? Adelante Claro Necesito hablar contigo de algo importante Te escucho He hablado con Chala esta mañana Hay algo que debes saber ¿Sobre qué? Espera Dime, Esra Bien, aquí viene el mueble estrella de nuestra nueva sala de estar Vamos, papá Mira qué bonita es ¿No os encanta? Va a quedar genial la decoración Vamos a tener una casa retro como en la revista Esto no te lo perdono, es horroroso No digas esas cosas, mamá Ven y mira qué mesa tan chula Es muy bonita Exactamente igual que la que teníamos antes Es muy rosa No Deja, no levantes el mantel Déjalo como es Ah, por favor Vamos a ver el resto Tranquiles ¿Has visto esta mesita? Es ideal No pasa nada Creo que si le ponemos un mantelito para llenar a mis madriantes Es horroroso Vengo de cántico y se enseña el mueble estrella Que es el sofá Me enamoré de él en cuanto lo vi Vamos, siéntate aquí No es como el sofá Amor mío Estás bien Te juro que te voy a matar Lo haré Hay que arreglar la papa Este sofá es un desastre No vale para nada ¿Por qué no lo comprobaste antes? Mamá, por favor, intenta calmarte La culpa es nuestra por fiarnos de él Voy a ir a comprar muebles nuevos Estos son una porquería Quiero muebles nuevos No quiere llenarme de pulgas Está bien, cálmate No entiendo por qué no te han gustado Estos muebles vintage están llenos de historia Deja de llamarlos muebles vintage Vale, papá Pero quién sabe quién vivió entre estos muebles A lo mejor esta era la mesa del secretario de la corte otomana Y se firmaron leyes sobre esto O mandaron cortar la cabeza a alguien desde aquí Y mira esto Aquí hay un cajón Un cajón secreto Está un poco atascado Anda, mira, ya está Tiene varios compartimentos Para, para, para ¿Qué es esto? Una mesa vintage Hijo, no me refiero a eso ¿Qué es esto que juega del cajón? Esto es un pedazo de historia, papá ¿Quién sabe qué documentos del sultán se olvidaron aquí? Vamos a ver qué es Madre mía, no me lo puedo creer, papá ¿Qué? Papá Oye, papá ¿Estás pensando lo mismo que yo? Eko Hijo, esto es un mapa Así es Tenemos que fabricar un detector de metales de nueva generación Elif ¿Qué? Mira esto, ¿qué te parece? Envíamelo por correo electrónico Lo usaré para la parte final del trabajo Te lo mando El enlace Está bien ¿Qué es esto? Estimada señorita Corfali Y le comunicamos No me lo creo Es un correo de la Academia de Música de Viena ¿Y qué? ¿Recibo publicidad todos los días? No, no es eso para nada Solicité la plaza hace varios meses Nunca pensé que me aceptarían Me han aceptado Con beca completa ¿Qué? Es una gran noticia en hora buena, Elif Me alegro por ti Elif ¿No estás contenta? ¿Te das cuenta de la gran noticia que acabas de recibir? ¿Por qué pones esa cara? Por supuesto que me alegro Es una buena noticia Pero es que me la dan Justo cuando estamos haciendo planes de boda ¿Por qué pones esa cara? Esra, ¿estás bien? Lo he perdido ¿Familiares de Chala? Yo, bueno, no somos familia Trabajamos en la misma empresa De acuerdo, Chala está bien Es normal tener contracciones en las primeras semanas de embarazo Su médico está al tanto de la situación Y la verá pronto Puede entrar a verla si quiere Muy bien, gracias Que se mejore pronto Es verdad que está embarazada Esra, ¿cómo está Chala? ¿China? Bien, Chala, está bien La doctora ha dicho que las contracciones son normales Las primeras semanas de embarazo Tengo que irme Podéis entrar a verla Muchas gracias Chala, ¿estás bien? Estoy bien, Chinar Osan Has venido ¿Estás bien? Sí Así es Nuestro bebé y yo estamos bien Estoy lista Podemos irnos Vamos Mira, Echo Fíjate en estas líneas Señalan la ruta hacia el tesoro Tiene que estar oculto en el... Papá, pero hay líneas por todas partes A lo mejor lo hicieron así para despistarnos Vamos a darle la vuelta Está bien ¿Qué dice aquí? No entiendo nada Ya, ese es el problema Se trata de un número, de un nombre o de una dirección Pero mira que sois tontos los dos Aunque fuera de verdad un mapa del tesoro ¿Pensáis que tendríais alguna posibilidad de encontrarlo? ¡Ríe de nosotros! ¿Por qué te ríes, mamá? ¿El destino no podría sonreírnos por una vez? No va a pasar Nuestro destino lo único que hace es fastidiarnos una y otra vez ¿Cuántas cosas nos tienen que pasar para que te des cuenta? Acabaremos en la ruina con esta aventura del tesoro Me tenéis muy cansada Pero, amor mío, esta vez es diferente Esta vez va en serio Y al fin ¿Cuántas personas conoces que sean millonarias gracias a un mapa del tesoro? Mamá, si nos dejas tal vez podamos ser nosotros Calla, hijo, cierra el pico Ya tenemos bastantes deudas Y por si eso no fuera suficiente Malgastas lo poco que nos queda en muebles viejos y pulgosos Deja de fantasear Y consigue un trabajo Me tienes hasta el moño Así es Mamá tiene toda la razón, papá Esas ideas locas que tienes van a acabar con nosotros Ah, olvida el tesoro Sí Claro que sí, Eko Tienes mucha razón Es una locura A mí lo que me va a es inventar No soy un cazatesoros Claro que sí Por supuesto Buscar tesoros es muy duro Y quién sabe si estará protegido por una maldición No es lo mío Eko, ¿a dónde vas? Mamá, la bronca que me has echado me ha hecho recapacitar Voy a intentar ser útil Así que voy a la frutería ¿Qué dices? Sí Por voluntad propia Ah, muy bien Voy contigo y de paso voy a pagar la cuenta de los muebles No quiero que vayan hablando mal a nuestras espaldas Vámonos Amor mío Si necesitas cualquier cosa, llámame, ¿de acuerdo? Vamos, papá Oye, hijo Papá ¿Qué? Dime ¿Qué hacemos ahora? Escucha Operación Tesoro del Sultan Necesitamos a alguien que nos ayude a resolver el mapa Es decir, alguien que pueda entender el turco antiguo y que pueda resolverlo Ah, ya está Ya lo tengo Hay un viejo en el barrio que se llama Ruzet Debe tener como 100 años No sé si aún estará vivo Pero estoy seguro de que puede resolver el misterio ¿Le recuerdas? Ah, claro, claro Mi acuerdo de él Sigue vivo Está vivito y coleando Suele ir a jugar al ruego Y al papá, ya lo tenemos Vamos a hacer esa Ese hombre tiene 300 años Señor Mire, necesitamos tu ayuda Usted es el único que puede ayudarnos a resolver este misterio Hemos acudido a usted porque sabe de historia Se lo pido, por favor, díganos qué pone aquí Esto es muy importante Sabe mucho de historia Su mente no conoce límites Este señor es una enciclopedia Cierto, por supuesto que es una enciclopedia Señor, ¿qué dice aquí? ¿Puede decirnoslo, por favor? Creo que el señor Ruzet no está aquí, papá Está muerto ¿Qué le pasa? Porque parece que está ido Bienvenido, señores Pero si ya nos ha saludado antes Nos lo ha dicho ya cinco veces Ya van cinco veces Y nosotros le hemos dado las gracias Parece un disco rayado ¿Qué pone aquí? Solo tiene que decirme ¿Qué es lo que está escrito en el mapa? Señor, son solo tres palabras Deja de hablarle del mapa, hijo Ahora que arrair detrás del tesoro ¿Estás hablando en serio? No está muy claro Si el hombre está en este mundo o no No digas tonterías Oiga, señor Ruzet Mire, escuche Se lo ruego, por favor ¿Qué dice el mapa? Le hemos preguntado lo mismo ya mil veces Díganos lo que está escrito Son solo tres palabritas de nada Vamos Lea Haga contacto visual Lea esto y diga en voz alta lo que significa Ponte frente a la fuente Siga, siga Siga ¿Cómo no habéis podido leerlo? Somos muy ignorantes Muy ignorantes Qué injustos Lo conces Ayudarnos Ahora vámonos, hijo Tenemos que irnos, señor Ruzet Nos vamos Hasta otro día Cuídese mucho Adiós, gracias Vamos, vamos Por el tesoro 250 pasos Colócate frente a la fuente Que no se nos olvide nada Vamos Que aproveche Muchas gracias, señora Que aproveche Señora Menekse, ¿qué tal? Hola, cariño Bienvenida ¿No está Eko? Eko no está Ha ido a la frutería Pero todavía no ha vuelto Su padre se ha ido con él Por cierto, he hecho vorex de espinachas Pruébalos Te harán sentir mucho mejor que ver a Eko Muchas gracias No puedo Tengo que irme Después vendré por aquí Elid ¿Estás bien, cariño? Sí Estoy bien Pero tengo que hablar de algo con Eko Bien En cuanto llegue le diré que has venido Su padre y él encontraron un mapa del tesoro o algo así Estoy segura de que se han ido a buscarlo No me han dicho nada Se han ido a hurtadillas No quieren que me enfade Pero Voy a aprovechar que has venido para decirte algo Debería saberlo antes de casarte No quiero que después me digas que no te lo advertí Sé que piensas que Eko es joven Y que cuando sea mayor será más Responsable Pero no cambiará Si no mira a su padre Está peor que cuando era joven Se parece a su padre El padre quema el restaurante Y el hijo la casa de tal palo tal astilla Se le ocurre hacer perfume Si Eko acaba en comisaría Nunca se mete en nada bueno Siempre le salen las cosas mal Siempre tendrá algún sueño inútil que perseguir No puede evitarlo No cambiará Pero la vida es más divertida ¿Qué? Pues que la vida es más divertida Así nunca vas a aburrirte Claro, es divertida Pero cuando decides aceptar esa vida También tienes que aceptar las consecuencias Y al final acabas teniendo que hacer la vista gorda Te pasas la vida así Es verdad Tienes razón Bien, señora Menekse Gracias por todo Nos vemos más tarde Adiós Nos vemos luego Ah, Esra, ven, ven Esra, ¿qué ha pasado, chica? Estoy muerta de curiosidad ¿Me has dejado preocupada? Tuve que acompañar a Chala Vengo del hospital ¿Por qué? Me la encontré cuando llegaba a la oficina Se empezó a encontrar mal Y tuve que llevarla al hospital ¿Y? Chala está embarazada de verdad Creí que estaba mintiendo Y que estaba escondiendo algo Creí que la descubriría Pero no ha sido así Vale Pero eso no cambia las cosas Tú dijiste que había algo raro En la actitud de Chala Lo dije, pero parece que no es cierto Está embarazada de verdad, sé y no Vale Esra Pero lo único que sabes de esa noche Es lo que Chala te contó Y todo lo que ella dice es mentira La verdad solo la sabe, Ossan Pero no es capaz de acordarse Estoy segura de que Chala está ocultando algo Lo sé, lo descubriremos No lo sé Hoy vi a Chala charlando con un hombre en el parque El hombre le cogió la mano Y luego se pusieron a discutir ¿Hablas en serio? Sí, claro Esra Tienes que decírselo, Ossan Lo sabes, ¿verdad? No lo sé Si no estoy cansada Y también confundida Esra, no seas tonta Mira, todo esto se puede acabar No puedes rendirte ahora Descubrirás cuál es la verdad ¿Me has oído bien? ¿Me has oído bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, Esra. Hola, Osan. Tenemos que hablar. Así es. Iba a llamarte ahora. ¿Dónde estás? En el puerto. Nos vemos en el sitio de siempre. Voy para allá. Muy bien. Nos vemos en un rato hasta ahora. Esra. Estaba en el barco cuando me has llamado. No dejo de pensar en lo que pasó aquella noche, pero nada. No logro acordarme. Recuerdo algunas imágenes, pero... Chala no está en ellas. No lo recuerdo. No, ella no está. Esra. Voy a volverme loco. Osan, tengo que contarte algo importante. He seguido a Chala hoy. Se vio en secreto en el parque con un hombre. No pude escuchar de qué hablaban, pero estaban discutiendo. El hombre tenía cogida la mano de Chala. Se conocían de antes. ¿Averiguaste quién es ese hombre? No sé quién es. Nunca lo había visto antes. Chala le dio un cheque, pero el hombre lo rompió, lo tiró y se fue. Cuando se marcharon, fui para ver si podía averiguar quién era y recogí el cheque. No había ningún nombre. Le dio un cheque. Obviamente está tratando de deshacerse de él, sino para qué iba a darle un cheque. ¿Verdad? Se acabó. Osan. Osan. ¿A dónde vas? Párate y piensa. Cuando vayas y le pidas explicaciones sobre esto, ¿crees que Chala te va a decir la verdad? Ella jamás reconocerá absolutamente nada. Sé que no lo hará, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Tiene que darme una explicación. No la conoces en absoluto. Ella es capaz de cualquier cosa. Está bien. Está bien, Esra. Estoy a punto de volverme loco. Tengo que ir a hablar con Chala ahora mismo. Tengo que decirle lo que sea a la cara. Osan, por favor, tienes que mantener la calma. Si te dejas llevar y vas ahora, solo conseguirás hacernos daño. ¿Qué pasará si vas a hablar con ella? Ni descubrirás la verdad ni Chala se va a divorciar de ti. Cálmate. Pero entonces, ¿qué hacemos, Esra? No quiero esperar más. No vamos a esperar. Creo que tengo un plan. No vamos a esperar.